El parque de las ardillas Jonathan si viste esa piscina Si Ceci pero escúchame No hay agua en esa piscina Pero le van a venir a llenar vamos a meternos que hace mucha calor No Ceci espérate Y si ahí aparece la llorona No creo que en el día salga la llorona No Ceci porque mira este lugar está oscuro por aquí Mira si ves Uy es verdad Jonathan no se nos puede aparecer la llorona Si mejor vamos para allá Vamos vamos ven Vamos Jonathan vamos No Ceci te dije que no mira que allá Eso es peligroso Y mira que la llorona al parecer se está escondiendo ahí Si bien si bien mira viste Mira que ya está Te lo dije te lo dije ahí está mira mira ve Mira ya nos vio te está llamando No 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 El que está el lintín El lintín está ahí ve ve Ayúdame que el lintín está aquí Mira mira ahí está Mira mira cogelo 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 Ahí está ahí está Aquí 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 está aquí está Mira ahí ahí El chico que se le comía todo a los guineos a jorge el curioso Yona que vas a hacer Me encontré esta frota y me la voy a comer No Yona esa es la merienda de jorge el curioso No Ceci pero me la encontré aquí No esa es la merienda de él déjala ahí Mira que está bajando y te va a quitar eso ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará? ¿Tú crees que ese monstruo nos llevará? ¿Esa chica con quién está conversando? Yo creo que está conversando con un enanito ¿Con quién será? Ahorita le voy a preguntar Oye ¿Con qué estás conversando? Estoy conversando con mi amigo el Tintín Pero ese no es el Tintín Sí, ya se fue Mira ve está ahí ¿Dónde está? Ahí Ven amigo, ven Vamos Encontramos a Gaspari en este bosque Soy carayota Llego un rato en este bosque y me siento muy sola y me da miedo ¿Dónde está? No, que me fui a buscar a la salida pero no la encontré No, yo ya no tengo miedo de estar aquí Escúchame Dice que tenemos que irnos porque la noche se presenta el fantasma Gaspari A mi me da miedo mucho ese fantasma No escucha, pero Gaspari es chiquito No, es que cuenta la leyenda que Gaspari nos come ¿Nos comes? Sí Entonces vámonos aquí, vámonos